Hola, buenas tardes. Bueno, la fiesta, como ya mencionaste, es el ébate de la ciudad de Valdivia. Consiste en dos carpas de eventos, de mega eventos. En la principal, que es la más grande, va a estar el DJ de Camasú, de Club Camasú, Santiago. En la más pequeña va a tocar William Retro, que es un DJ que hace fiesta 80-90. No sé, como currículum puedo agregar de que él teloneó a la banda Europe, que es una banda conocida a nivel mundial, así que tiene bastante experiencia. Y bueno, bar abierto, como todas las del ébate a nivel nacional. 40 guardias certificadas por OS X, iluminación en el exterior, mucha seguridad. Y bueno, cumpliendo con los estándares exigidos por la empresa Truco, que es la empresa madre, digamos, detrás del ébate. Cuéntanos cómo la gente puede llegar y cuáles son los precios desde que uno ya puede ingresar a la fiesta. ¿Por qué meten sus detalles? La fiesta aquí a kilómetro 6 salida sur, pasado la cervecería calle a calle, el acceso es súper simple, es tomar la calle Picarte, que es la calle principal de la ciudad, y seguir recto hacia la salida sur. Y bueno, se han encontrado en un momento con muchas luces, mucha gente y es súper fácil llegar, digamos. Bueno, básicamente, bueno, si la cámara nos puede mostrar cómo ya se está construyendo esta gran carpa, ¿cuáles son las características de que van a tener estas carpas, Juan Pablo? La carpa...